Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Sevilla, por supuesto, por la presentación. Yo quería centrar nuestra presentación, desde luego, en hablar de los impactos de las monedas locales desde una perspectiva particular, que es la del ahorro del tiempo para las administraciones. Pero sí que, cuando lo comentaba con mis compañeros y compañeras, estamos metidos en el impulso de varias monedas locales, nos pareció que, tras los varios años de experiencia y los muchos sinsabores y dificultades que hemos atravesado, podía tener sentido intentar explicar en pasos sencillos cómo se pone en marcha una moneda local. Lo cierto es que esos sinsabores los hemos vivido impulsando un pequeño número de proyectos y, muy particularmente, uno, la moneda osetana, que es un proyecto que no hubiera surgido sin la apuesta política decidida del Ayuntamiento de San Juan de Asnafarche y, además, de personas muy particulares como María José Quesada, que está aquí, que con su determinación política ha permitido que experimentáramos en un terreno en el que el suelo era un tanto movedizo y había mucha incertidumbre sobre la viabilidad a muchos niveles de un proyecto de este tipo. Pero para nosotros experimentar con un proyecto tiene sentido si nos permite alcanzar conclusiones y poder extender una innovación social al mayor número de lugares posibles, porque se supone que genera una práctica mejor, con mayor impacto transformador, que aquellas cosas que se venían haciendo y se venían haciendo, en este caso, en las administraciones públicas. De manera que hemos intentado, vamos a contar muy sencillamente, detrás de cada una de estas pequeñas historias hay algo más que desarrollar y, en cualquier momento, pues cualquier agente social, ayuntamiento, entidad que estuviera interesada en profundizar, estamos a vuestra disposición. Hemos intentado contar en cinco pasos, aunque aparezcan aquí seis circulitos, cinco pasos sencillos, un sexto será hablar de los impactos, cinco pasos necesarios para poner en marcha una moneda complementaria. Una moneda complementaria local-pública. En primer lugar, es tratar de definir para qué quiere uno una moneda local, es decir, qué necesidades de las múltiples que existen en una comunidad local pueden ser mejor abordadas a través de una moneda que mejore el funcionamiento de la comunidad. Pensando en retos habituales de municipios como San Juan o algunos otros, hemos categorizado en esas cinco tipologías las posibles monedas complementarias que puede poner en marcha un ayuntamiento. Hay otras muchas, pero estas nos parecen especialmente relevantes. ¿No? Esto es que es el Presi, es muy moderno. Bueno, lo leo. Primero, está relacionado con la gestión de ayudas sociales. Esto sería el caso de Osetana. En el caso de Osetana, lo que hacemos es ver de qué manera se puede mejorar la calidad de un servicio público, de una ayuda social de primera necesidad que se entrega a ciudadanos y ciudadanas de un municipio. El objetivo principal es agilizar la entrega de esa ayuda y hacer que la experiencia de ese ciudadano sea mejor. Mejor porque estamos lidiando con derechos fundamentales, ¿no? Otro tipo de moneda, pues la acaba de contar muy bien Luis aquí, es una moneda que sirve para relocalizar el gasto de políticas sociales, en este caso subvenciones municipales, a un circuito establecido de comercios de una localidad. Todas ellas veréis que tienen un elemento en común, que es la localización del gasto público, o una parte importante de su finalidad es la localización del gasto público. Bien, un tercer tipo de moneda puede servir a la mejora de determinados servicios municipales, como la gestión de residuos, pero además tratar de convertir algo que es un gasto municipal, la gestión de la basura, por ejemplo, en un recurso económico disponible para la generación de actividad económica y de empleo en el municipio. Las monedas que gestionan basuras son bastante exitosas, existen ejemplos muy diversos en distintos países del mundo, en Holanda, en Brasil, aquí al lado en Portugal, en Lisboa, en un distrito de Lisboa funciona el lixo, que lo que hace es premiar a los vecinos y vecinas que hacen separación de basuras y se premia porque esa basura tiene un valor económico que se puede convertir a moneda local. Nosotros estamos impulsando un proyecto, todavía en una fase inicial, en Palestina, se llama Kamama, Kamama es basura en árabe, y va a dar servicio a un pequeño municipio en el cual una cooperativa de mujeres va a estar haciendo un compost de mucha calidad que pondrá en el mercado y que servirá para incentivar la separación de basuras en los domicilios de las familias de esa comunidad. Bien, hay monedas, entre ellas algunas de las más populares, como el EKI o a nivel internacional el Bristol Pound, cuyo objetivo único y exclusivo es la promoción del pequeño comercio. Y pueden existir monedas justamente orientadas en exclusiva a esa finalidad. Por supuesto, el generar actividad económica para el pequeño comercio tiene mucho que ver con también generar pautas de consumo responsables, sostenibles y generar identidad, sentido comunitario en comunidades que están a menudo, bueno, pues presionadas por todos estos procesos que la globalización trae consigo, que terminan por homogeneizar barrios y acabar con el tejido, con las conexiones que existen entre sus vecinos y vecinas. Y una última tipología de monedas, de otras muchas posibles, que tiene que ver, y ahí apuntaba antes la compañera del Baramedí, posibles modelos, tiene que ver con el incentivo de comportamientos ciudadanos sostenibles, positivos para la comunidad. Y se pueden abordar desde muchas maneras, pero hay una parte central que creemos que se puede abordar muy bien con una moneda complementaria, que tiene que ver con la economía de los cuidados y con el reconocimiento a cómo las personas, generalmente mujeres, que están al cargo de personas dependientes en sus casas, contribuyen de manera fundamental a la economía nuclear de ese pueblo. Y que eso, que no se ve y no se contabiliza, en realidad una administración puede reconocerlo como contribución fundamental a esa economía. Y puede hacerlo asignando saldos en moneda complementaria que luego pueden ser canjeados por precios públicos. Precios públicos de servicios que ofrece un ayuntamiento a cambio de un precio. El acceso a una piscina municipal o a un teatro o cualquiera de los múltiples servicios que se ofrecen a nivel municipal. Bien, esas serían las cinco categorías que hemos estimado fundamentales. Bien, una vez que sabemos qué queremos hacer con nuestra moneda complementaria, como en cualquier otra cosa, tenemos que empezar a plantearnos de dónde sacamos los recursos necesarios para poder impulsarla. Bien, en el pasado nos abrumamos con esta pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Y yo recuerdo con María José trabajando hasta altísimas horas de la noche en proyectos europeos allá por el año 2012 para ver si conseguíamos esa financiación inicial que nos permitiera ponerlo en marcha. Con el tiempo y gracias a la experimentación, no solamente de Osetana, también de La Grama en Santa Coloma de GramaNet y a otras muchas monedas, hemos podido ir despejando muchas incógnitas en muchos terrenos de viabilidad, la técnica, la tecnológica, la jurídica, muchos aspectos. De manera que ahora creemos que es fácil, relativamente fácil, poner en marcha proyectos de moneda complementaria. Una vía muy sencilla, asequible a la gran mayoría de ayuntamientos. Aquí dirá David Pino, que está por aquí sentado en el Ayuntamiento de Sevilla, es más difícil. Pero una cosa que hemos podido comprobar, primero, que es perfectamente legal y, segundo, que es viable en muchos ayuntamientos de distintos tamaños, es arrancar haciendo una reserva presupuestaria para el año presupuestario próximo, para el año que viene, pongamos en este caso. Una reserva presupuestaria para una ayuda nominativa que se asigne a un actor, un agente social del municipio que tenga capacidad, experiencia y, entre sus fines, la posibilidad de prestar este tipo de servicios. De manera que, en un proceso que debe ser abierto y participativo, ese actor se ha identificado. Y ese actor, por acuerdo mutuo, firme con el Ayuntamiento un convenio de colaboración, un convenio por el que se asigna una ayuda nominativa. Bien, ese es el punto de partida para tener recursos, para poder poner en marcha un proyecto de moneda complementaria. Como digo, se puede buscar financiación adicional y dependerá de los actores y de la capacidad y el dinamismo de los distintos agentes, el público y los sociales o de otra índole, que se pueda obtener otra financiación. Pero, en nuestra experiencia, no es imprescindible hacerlo en este punto. Bien, tenemos los recursos. Se trata ahora de adecuar los procedimientos para que un Ayuntamiento pueda operar con una moneda complementaria. No me voy a tener mucho aquí. En gran medida contamos con asesoramiento, con información muy útil, que no existía hace apenas tres años respecto de qué es legal y qué no es legal, qué es dinero y qué no es dinero, cómo se puede operar con una moneda, qué puede o no puede hacer una moneda complementaria. Muchas de esas incógnitas, la gran mayoría de ellas están despejadas y es seguro poder afirmar que se puede operar en una mayoría de proyectos de monedas complementarias en España sin incurrir en incumplimientos legales. No me detengo aquí para preguntas. Está aquí el compañero Luis Munch, pero sí, es algo que hemos constatado. Lo que sí es cierto es que la introducción de una moneda complementaria obliga a hacer una serie de cambios en procedimientos administrativos de una administración. Son cambios tasados que tenemos identificados y que tienen que ver con la gestión de la protección de datos o el acceso en concurrencia competitiva a determinadas ayudas o la transparencia con la que se asigna o se accede al programa. Igualmente hay que establecer una serie de procesos y hay que desarrollar una serie de manuales que permitan aportar garantía y seguridad a todos los agentes que participan en el proyecto para que eso incentive la participación. Un comercio debe saber cómo debe recepcionar un pago, cuándo puede hacer efectivo el canje de moneda local por euros, etc. Todo eso se recoge en manuales de procedimientos. Yo tampoco lo veo, esto se ve bien poco. En fin, un proyecto que surja de manera vertical de un ayuntamiento hacia abajo, sin una participación real, efectiva, lo más horizontal posible, que incorpore la opinión y la decisión o la capacidad decisoria de los agentes implicados en él, tiene todas las papeletas de no ser sostenible. De manera que hay que idear mecanismos que incorporen en la mayor igualdad posible a todos los agentes. A los ayuntamientos, a los comercios y sus asociaciones representativas, a otros agentes de la sociedad civil, asociaciones de vecinos y vecinas, etc. Y a la ciudadanía que quiere formar parte y participar en proyectos de esta índole. Eso parece de perogrullo, pero invertir tiempo en cómo se hace eso de una manera que estimule la participación es clave. Una vez que está todo montado, se pone en marcha el proyecto. Bien, una vez que uno arranca el proyecto, hemos aprendido después de mucho esfuerzo que alcanzar una masa crítica de comercios, de individuos que participen en él, es un elemento clave de la sostenibilidad. Hay que garantizar que el proyecto crezca, incorpore a todos los agentes relevantes a un buen ritmo. Para eso hay que tener mecanismos sencillos de adhesión, plataformas que aporten toda la información necesaria y poco más. Emitir monedas, evidentemente, al ritmo que uno pueda obtener recursos para su respaldo. En San Juan de Nalfarache, que es nuestro ejemplo más significativo, ahora Marcos Ábalos, presidente de la Asociación de Comerciantes, nos dará datos respecto de la evolución del gasto social canalizado a través de la moneda local. Pero es importante que ese volumen crezca, porque es un instrumento que no aspira a coexistir de manera permanente con instrumentos tradicionales, sino que aspira a superar mecanismos tradicionales de gestión de gasto social, porque, como veremos a continuación, conlleva notables ventajas. La última consideración, que no tiene que ver con pasos a dar, sino con una vez que la moneda está en marcha, garantizar su funcionamiento y su sostenibilidad, tiene que ver con desplegar mecanismos de medición adecuados. Es decir, una vez que funciona, tienes que monitorear cómo funciona, qué salud tiene esa moneda que has puesto en marcha. De manera que se introducen una serie de indicadores que miden la satisfacción, el ritmo de circulación, la acumulación o la distribución de los recursos entre distintos agentes, comercios, etcétera. Otra cuestión tiene que ver con comunicar y generar un elemento ilusionante, emotivo, que hablaba Luis. Es decir, si no hay emotividad, si no hay un elemento de conexión con tu moneda local, el proyecto no va a ser adoptado. El papel, que la gente de Zafra entiende muy bien, tiene ese elemento táctil, ese elemento evocativo, simbólico, que hace que uno se sienta conectado. Las aplicaciones informáticas son muy buenas, nos aportan trazabilidad, pero son también más frías. La coexistencia de esos dos modelos puede ser una muy buena idea. Y la otra cosa es que uno no tiene por qué quedarse atascado en un circuito. Hemos elegido en San Juan, por ejemplo, una moneda de servicios sociales, pero nada impide que esa moneda no pueda dar otros servicios al ayuntamiento. Ya estamos mirando, por ejemplo, la posibilidad del reciclaje como un elemento clave en una etapa futura. Estar imaginando y pensando y apropiándose de ideas de otros sitios donde han funcionado exitosamente es una clave. Quiero entrar muy rápidamente, espero que me queden un par de minutos, en el detalle de los impactos más significativos que hemos medido en una moneda, que es al fin y al cabo una moneda para mejorar la gestión pública. Y lo hemos medido en términos de qué impacto tiene la introducción de una moneda local en la gestión de las ayudas sociales, de unos servicios sociales comunitarios, en términos de tiempo y ahorro de tiempo para una administración. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos también de costes. Hemos medido muchos parámetros, pero nos hemos centrado en uno en particular, que ha sido estudiar los distintos procesos que habitualmente aborda una administración genérica para el libramiento de un pago y luego la justificación de un pago. Y viene a ser eso que está aquí a la izquierda, es decir, muy sencillito. Con la introducción de una moneda complementaria, esa cosa tan bonita que está ahí a la derecha es lo que resulta. Esto aquí no voy a entrar a detallarlo porque además no tengo tiempo, pero significa una simplificación de los procedimientos extraordinaria. Si pasas a la siguiente pantalla, veréis que en procedimientos de gestión de ayudas sin monedas complementarias puede haber hasta 23 o 28 procedimientos administrativos interconectados necesarios para poder librar un pago a una persona que supuestamente tiene una necesidad urgente de recibir una ayuda de primera necesidad. Con una moneda complementaria como Setana se reduce a 10. Eso tiene consecuencias en términos de cuánto se ha gastado una administración en la gestión de una ayuda. Bueno, pues en el caso de la gestión ordinaria de las ayudas, el 69% del coste va a la tramitación de la ayuda, no a la ayuda en sí misma, a la tramitación de la ayuda. Con una moneda complementaria como Setana, la cosa ronda del 12 y puede reducirse hasta el 3 en términos del escalado del sistema. Es decir, mientras menos fondos gestione o Setana, mayor es el coste relativo de su gestión, pero conforme se avance se puede reducir y la estimación es hasta un 3% del coste de funcionamiento, lo que significa que un 97% estaría siendo invertido en la ayuda finalista y un 3% en su administración. Esto no lo decimos nosotros. Esto es un estudio que una consultora externa británica, nada interesada en estas cuestiones de las monedas complementarias, realizó hace un par de años. Es una empresa que trabaja con otras como consultoría para Lego y grandes multinacionales y tuvo la gentileza de hacerlo pro bono para nosotros. En fin, que es un impacto que por sí solo justifica la introducción de innovaciones sociales como son las monedas complementarias en la gestión pública. Ese ahorro de tiempo no es un ahorro de dinero que tenga el ayuntamiento, el ayuntamiento va a mantener ese coste, está en sus presupuestos, pero desde luego lo puede reinvertir en actividades de mucho mayor valor añadido para la ciudadanía que no la tramitación de papelotes. Bueno, pues eso es la presentación, básicamente. Así que, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!